¡Hey! ¿Qué tal mis veros? Mi nombre es Joel y esta vez vamos con una guía súper corta de Digimon RPG Cómo crearse una cuenta y cómo descargar el juego Porque ya como muchos saben o como la mayoría ya probó Cuando le dan a crear una cuenta sale un error Aquí te voy a solucionar todo eso rápido Lo primero que vamos a hacer es mostrar el error Vamos a hacer como si nos fuésemos a registrar No, aquí no era Aquí, ajá Vamos a crearnos una cuenta nueva Vamos a poner un correo Vamos a poner cualquier correo Vamos a poner otro correo porque ese ya está registrado Entonces le damos a crear cuenta Y este es el error que sale Este error que sale que prácticamente lo que dice es Que tu ciudad no está habilitada para jugar Digimon RPG Pero eso nos va a detener ¡No! ¡No nos va a detener! Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a descargar una VPN Yo tenía una y la borré justamente para el video Así que lo que vamos a hacer aquí es descargar Urban VPN Esto no es spam ni nada Urban VPN a mí no me paga absolutamente nada Pero es una VPN súper fácil de poder usar De igual forma hay muchísima utiliza la que más te guste Pero Urban me funciona bien Entonces la vamos a descargar pero como extensión de nuestro navegador ¿Y cómo hacemos eso? Joel, fíjense aquí en la parte superior derecha Tenemos nuestras extensiones En este caso, esta pinzita que está aquí Que parece un rompecabezas Le vamos a dar click Pero ustedes no lo van a poder ver Porque el Chrome como que lo bloquea Y lo que vamos a hacer es darle a gestionar extensiones Y te va a aparecer esta pantalla que está acá Entonces nosotros vamos a irnos aquí En donde dice Web Store Web Store Y nos vamos a ir para acá Esta es la Store de las extensiones Entonces aquí vamos a poner Urban VPN A ver Y está cargando Está buscando el Urban VPN Aquí está Urban Free VPN Proxy Este es el que vamos a instalar Le vamos a aquí Añadir a Chrome Te va a salir un cuadro Que le voy a tomar una foto Porque ustedes no lo pueden ver Se va a cargar Se va a cargar la página Y aquí van a poder ver Que ya completaste tu tata tata Y eso está bien Entonces ¿Cómo vamos a activar nuestra VPN? Vamos a darle otra vez En la parte superior derecha Vamos a darle click acá Y vamos a darle donde dice Urban VPN Free Ustedes no lo pueden ver Porque creo que lo bloquea Pero yo le voy a tomar una foto Y se las voy a mostrar Y te va a salir otro cuadro En cual le vas a dar a Grey Ahí a Grey De verdad mi inglés es malísimo Y luego en este cuadro Le van a dar donde dice Auto Server Le van a dar click Y le vamos a poner Canadá Canadá Se va a cargar un cuadro Y listo Luego de eso El Urban VPN Se va a activar Le va a aparecer Un cronómetro activo Y después de eso Vamos a poder volver a la página Para poder crearse la cuenta Entonces le vamos a dar Así A crear cuenta Entonces vamos a Vamos a volver a poner El correo Entonces ponemos El mismo correo Que había puesto antes De muestra Y ahora te va a aparecer Que si puedes crearte la cuenta Ellos te van a mandar un mail Al cual te lo vas a tener Que meterte tu correo Darle ok Y registrarte como en cualquier otro lado Ahora Paso siguiente Después de haberte creado la cuenta Tienes que loguearte En la página Después de aquí Yo me logueo Pim pum pam pam No soy un robot Pam Sin o Listo Ahora estoy dentro de mi cuenta Luego que están acá Ahora si le van a dar aquí Donde dice Download Download Y luego van a Game Download Y los van a aparecer Y los van a mandar A esta parte que está aquí Aquí le van a dar click A esto Es como cualquier juego Te va a pedir Que escoja la carpeta Luego que escoja la carpeta Descarga el juego Y luego te va a aparecer Un icono en tu escritorio El cual A ese icono en el escritorio Le van a dar doble click Y te va a mandar de nuevo A la página principal La cual Ya vas a estar Guiado Y si no estás logueado Como que te logueas Le das Game Start Y te va a aparecer Esta ventana A esta ventana Le vas a dar Donde dice Start Game Y el juego Debería Se va a cargar Una ventanita chiquita Y luego el juego Se va a iniciar Vamos a esperar Que se inicie Para que puedan ver Se está cargando Se está cargando Y aquí está Cargándose el juego Y a partir de aquí Ya entrar al juego Es súper fácil Te creas una cuenta Recuerda que Crearte una cuenta Va a ser un poco fastidioso Por el tema de El nombre Le dan aquí Donde dice Digital World New Ocean Escogen cualquier Cualquier servidor Eso es indiferente Es como un canal Y aquí en donde dice Creator Character Dios mío Si me lo decimos en inglés Aquí te vas a crear Tu personaje Te creas personajes A tu gusto A tu manera Y listo Si te gustó esta guía Escríbeme acá abajo Que otra guía quieres ver Tengo una guía Que me gustaría mostrarles De cómo hacer las primeras Misiones Súper fáciles Que son súper importantes Donde te van a dar Cosas súper importantes Para que puedas iniciar Tu aventura Bien potente Como se debe Si te gustó Dale like Comparte con tus amigos Y nada mis bros Nos vemos en el próximo video De Gijimon De Gijimon RPG Un lugar mejor Con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre mejor Y nada mis bros Y nada mis bros